Pienso en ti Y lo demás A pesar de todo son niños sumamente felices Y que él a pesar de todo lo que vio Que realmente hay panorama de mucha tristeza Volvería Volvería nuevamente si fuera invitado A realizar esta tarea ¿Y qué hacían? ¿Recorrían diferentes poblados? ¿Seleccionaron algunos? ¿Veían la vida? ¿Cómo trabajaron? Bueno, uno convivía 24 horas Con las fuerzas de paz Y bueno, sí Recorrimos, por ejemplo Uno de los lugares Más conflictivos, digamos, del país Recorrimos, bueno, bases Tuvimos poblados en la selva En villas Bueno Me tocó, por ejemplo Entre otras tantas cosas Yo qué sé Viajar 10 horas En un blindado Y de repente para Y te bajás Y estás en el medio de la selva Como si fuera De película Bueno, que eso Digamos, es la parte Agradable, digamos ¿No? Después, bueno Uno va a un país en guerra Y lo que ve realmente Nunca es lo más lindo Igual se encuentra Uno consigue Encontrar Cosas Muy importantes Digamos Comparándolo Como uno vive ¿No? La vida moderna La velocidad Y como el hombre Con muy poco Puede ser muy feliz Y nosotros en realidad Uno Corriendo atrás De no se sabe qué Que viéndolo En ese contexto No es tan importante Por ahí Más o menos Más o menos Por ahí Apuntaba El documental Más allá Que, por ejemplo Uno como fotógrafo Recaba Material Nada Más en viaje A otro continente ¿No? Y bueno Bueno, tuve oportunidad De estar también En Ruanda Y en Burundi Pero está La mayor parte del tiempo En República Democrática Del Congo Toda una experiencia Por lo que veo ¿Y qué pudiste captar De los niños De su vida De su vida cotidiana De esos lugares? Y bueno A grosso modo Te puedo decir Es muy diferente De la vida De un niño En el campo Digamos Viven Como un campesino Con el día Cultivan Tienen sus niños La verdad que Diría que Seguramente Hayan sido los niños Más felices Que haya visto en mi vida Y bueno Contraposición a otros Que bueno Víctimas de Bueno Huérfanos O sea Por mi trabajo En realidad Cubrimos Varios orfanatos Niños víctimas Bueno De violencia Mutilados Bueno Niños Con Con muestras De Con secuelas De Apolomilitis O sea Unas cuantas cosas Que uno No está acostumbrado Digamos A ver O sea Digamos Estamos hablando De un país Que Bueno Por ejemplo Es uno de los países Más populosos De África Teóricamente Teóricamente O sea Cifras que manejan Maneja el gobierno Por ejemplo En aquellos años Rondaban Un 10% De alfabetización O sea Para que vayan tomando Idea Digamos Digamos Es como muy extenso Digamos Por ahí hablar De la realidad De un país De conflicto En el contexto mundial Digamos Después Cuando uno baja A lo cotidiano Como impacta Como choca O sea Este La explotación O sea Este Del hombre Por el hombre Está ahí ¿Qué experiencia Pienso la tuya Y te debe haber Enriquecido también Profesionalmente Y como persona No esperarías Encontrar eso ¿No? Todo un desafío Y este Bueno Uno va medio abierto A No sé A lo que Pase O sea Como que No No O sea No son cuestiones Como muy medibles Digamos ¿No? O sea Primero uno se siente Se ha invadido Impactado Por Este Por la naturaleza Por paisajes Después bueno Todo ese colorido Digamos Cuando uno va a las villas Y Bueno Después la otra cara De la moneda Digamos Que es la parte Del conflicto en sí ¿No? Y este La realidad De la Hombres Mujeres Y niños ¿No? Este Bueno Pasó Digamos Y eso Evidentemente Que a uno Lo termina Enriqueciendo Este Se 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 replantea Muchas cosas Muchas cosas En realidad Este Y la verdad Que como te decía Hoy Si me preguntás Si irías nuevo Te digo que sí Les agradecemos Como siempre Vuestra presencia Recuerden que Todos los trabajos Pueden volver a verlos En Youtube Por estar más fe En Facebook También entra Por estar más fe Y luego A ser familia O a nuestra página www.serfamiliatv.com Nos vemos nuevamente En una semana No conmigo 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 Gracias.